...que se salvaron. Eran momentos de desesperación para los trabajadores de esta empresa avícola en el distrito de Cacatachi. El fuego avanzaba. En cuestión de minutos destruyó tres galpones donde se criaban pollos. Con baldes de agua los trabajadores intentaron sofocar las llamas, pero se extendieron con rapidez para los ambientes de esta empresa. A pesar del peligro, algunos pobladores ingresaron a sus viviendas para retirar sus pertenencias. Un rayo que cayó en el techo de uno de los cuatro galpones habría causado este incendio. Miles de animales de corral murieron. Con ayuda de vecinos lograron rescatar algunos pollos que por la alta temperatura se estaban asfixiando. Miembros de la compañía de bomberos de Tarapoto llegaron para remover los escombros. Los daños son cuantiosos.